Gracias, como no amarlos, si te aman, si te abren su corazón, si te aconsejan, si te acompañan Tengan mentores, se acerquen mentores a su familia como sus pastores Y esto debemos de hacerlo siempre, gracias Pastor por su amistad, por su amor, por el consejo Por acompañarnos en esta misión tan bella Hoy me acompaña mi esposa Helen Ponte de Pie, 36 años casados, la heroína de la casa Recién hace unos, unas tres semanas tuve COVID y me atendió como un rey Lejitos pero bien atendido, encerrado pero bien atendido Es tan lindo tener a alguien a quien amar y dejarse amar Eso solo ocurre en casa, no es una aventura, no es una experiencia, es una construcción de años Y como dijo el Pastor traje tres de los libros Uno es un devocional del tema que voy a hablar hoy para matrimonios Sobre el arte de perdonar con lecturas cortas El tema que voy a hablar hoy sobre el lenguaje del perdón Y como amarme y amar a los demás, como sé que lo que vivimos en casa es amor Usted debe de entenderlo, las características del amor son inviolables Están descritas en 1 Corintios 13 Es respetuoso, es bondadoso, es compasivo No lleva lista pendiente de los errores cometidos que los vamos a cometer Y los últimos capítulos los dedico a los jóvenes Sobre cómo elegir inteligentemente en el amor Se los decía ayer Usted se enamora de un cuerpo pero se casa con un carácter Por eso cuando se enamore El problema que tiene en el enamoramiento Es que es una emoción que reduce su capacidad de pensar con objetividad Es decir un enamorado es alguien medio estúpido Por eso usted tiene que pedir consejo cuando se enamore No porque usted no ame El problema del enamoramiento son dos Usted no se enamoró de otra persona Usted se enamoró del ideal que tiene de la otra persona Por lo tanto está engañado Usted se puede enamorar de su cabello De como canta, de como Y sin más si le ponen un escote hasta el ombligo Usted se enamoró Eso es fácil Pero es real Es todo lo que usted ve Usted tiene que darse la oportunidad de escuchar consejo cuando se enamore Por eso no se encapriche cerrando el corazón Pregúntale a sus padres y a sus pastores Es real lo que veo, me conviene Y les decía ayer Y el último elemento que usted debe de añadir al amor es discernimiento Porque hay cosas que no se sienten y no se ven Solo se disiernen en el Espíritu Ese es tuyo Si sientes que el Espíritu te advierte de una relación peligrosa Corre Aunque no entiendas nada Aunque no veas nada Si tus pastores te dicen Hay algo que no me gusta No lo logro entender Escúchalo Le ocurrió a Sansón Juez es 16 Y Sansón entró en mortal angustia Todo parecía perfecto Pero había un engaño detrás El amor requiere discernimiento Dios te ayude Hablo de este tema acá Y traje un regalo Por un mes Usted puede tener acceso a todo lo que hemos creado En el app de Enfoque a la Familia Hay más de 2.500 videos y cursos Van a aparecer un código QR Si usted lo toma No lo llene ahora Solo ábralo O vaya a Enfoque a la Familia.com Señor todos hemos sido heridos Lastimados Abandonados Abusados Agredidos Algunos nunca lo han hablado con nadie Y en silencio lloran Si yo dejo que la amargura tome mi corazón Mi capacidad de amar se reduce Porque no quiero volver a ser herido Si yo dejo que la amargura tome mi corazón Voy a lastimar a los que están a mi lado Y se convierten en víctimas Aunque no me han hecho nada Y se preguntan ¿Por qué me grita? Como me grita Si yo le amo Es porque mi corazón es porque mi corazón Es herido Ayúdenos a sanar este mediodía Señor Nuestro corazón Para volver a vivir Para volver a amar Te lo suplico En el nombre de Jesús Amén Ella nunca había sido abrazada por su padre El dolor El dolor comenzó a acumularse en su vida Y el resentimiento La amargura Entró a su alma Creció Estudió psicología Para tratar de entender Lo que ella estaba viviendo Adoptó una forma de ser Simplemente dijo Por eso soy como soy Pero Dios estuvo ahí En medio de su dolor En medio de su soledad Y conociendo más allá De lo que ella podía conocer Llorando con ella Y un día Un día Cuando ella ya tenía como 30 años Siendo toda una profesional Una adulta Me invitó A esa ciudad A dar una conferencia Ella y su colega Me llevan a almorzar A tomar un café De repente Entra un matrimonio Con una niña Como entre 4 y 5 años Tal vez Ellos me reconocen Me saludan a lo lejos Me levantan la mano Me sonríen Yo les sonrío Yo no sé quiénes son Nunca nos hemos saludado Sientan la niña En la silla alta Y de repente La niña Pide que la bajen De la silla Y está como a 10 metros De donde yo estoy Ella se acerca Donde estamos nosotros Tres tomando café Me mira Sonríe Me extiende las manos Y audiblemente Y audiblemente Me dice Te amo Yo quedo desmayado Yo digo Esto es amor A primera vista Dios mío Es como si el cielo Hubiese descendido A abrazarme Yo lo interpreté Que era un mensaje De Dios Para mí De esas formas Donde Dios te dice Te amo En silencio Pero no era conmigo Él conocía el dolor De quien me había invitado La soledad De quien me había invitado El resentimiento Con un padre Que nunca Abrazó Que abandonó Yo viví la escena Para mí Pero un año después Cuando volví a esa ciudad Lo primero que ella hace Con una sonrisa Es abordarme ¿Recuerda lo que pasó Hace un año? Claro Le dije Jamás podría olvidarlo He hablado de eso Por todos lados ¿Recuerda la niña Que vino Y lo abrazó A usted? Pues claro Y abrió su corazón Yo nunca he sido Abrazada Por mi papá Yo fui abandonada Por mi papá Por eso soy como soy Y dijo ella Pero ese día Esa tarde Cuando esta niña Viene y le abraza A usted La primera pregunta Fue ¿Cómo puede Una niña Ser abrazada Por un extraño? Es que no le conoce ¿Y cómo es posible Que yo nunca Fui abrazada Por alguien Que debía haberme Abrazado? Ese día Comencé a buscar A Dios Porque fue Como si Dios Padre Hubiese descendido Para abrazarme A mí El estado En medio De tu dolor De tu noche Oscura Tus momentos Difíciles Conoce lo que Has pasado Más allá De lo que Uno puede entender Y si yo no Me encuentro Con el abrazo Del Padre Que sana La herida Que sana El abuso Yo podría Seguir siendo Como soy Llevando Sobre mis hombros Amargura Dolor Deseos De venganza ¿Qué significa Perdonar? La dimensión Mayor del perdón Es desear El bien A la persona Que me hirió Es Bendecir A la persona Que me lastimó Eso no se logra En las fuerzas Humanas Porque es imposible Es imposible Poder bendecir A un padre Que abandona Es imposible Poder bendecir A una persona Que abusa Es imposible Poder bendecir A un hombre Que aún fue infiel Es imposible Lograrlo En las fuerzas Humanas Por eso Lo que yo Te estoy hablando En este día No tiene nada Que ver Con que si La otra persona Lo merece Si te pidió Perdón Si cambió Yo no perdono Porque lo merezca La otra persona No perdono Porque me pidió Perdón No perdono Ni siquiera Porque cambió Yo tengo Que perdonar Porque estoy Herido Y porque este dolor Me atrapó En el pasado Una persona Herida Solo habla Del pasado No valora El presente No tiene sueños Una persona Una persona herida Vive Esclavo De alguien Que un día Pasó por su vida Aunque ya no esté Pero todo el tiempo Estará volviendo A esa persona Y diciéndole Lo que ese padre Hizo Lo que ese esposo Hizo Su rostro Se demuda Su sonrisa Se apaga Su mirada Se vuelve fría En lugar En lugar de amar Reacciona Dese a lo bueno A la otra persona Es bendecirla No nace solo Por eso insista Cada día Cuando venga El pensamiento Y el sentimiento En decir Señor Bendícele Él es mi amigo Aquel día Conocí A su hijo Él y su esposa Blancos Como la nieve El niño Como un atardecer ¿Cuál es la historia? Un matrimonio Hermoso Bello Sirviendo a Dios Un matrimonio Que se cuidó En su noviazgo En fidelidad En lealtad En respeto Estudiaron En el seminario Para servir A Dios Pero un día Cuando invitaron Alguien a casa Ella se confunde Y es infiel Cuando ella se entera Que está embarazada Cae de rodillas Le pide perdón Realmente estaba Realmente estaba Arrepentida Él no entiende El dolor Crece en el corazón ¿Cómo se perdona Una infidelidad? Que duro ¿Cómo entiende Una infidelidad Si he sido fiel Si te respeté Si te amé Si te cuide Lo que le hace Lo que le hace Lo que le hace es correr Al lugar correcto ¿A dónde? A su pastor Porque hay dolores Que no se pueden Razonar Es que no tiene Lógica Hay dolores Que no se pueden Justificar Es que no se pueden Justificar ¿Qué hago? Dos hijas Dos adolescentes ¿Qué hago? ¿Qué hago Dios mío? Viene donde su pastor Su pastor Le escucha Y solo le dice Dos cosas Amala Y pídele perdón Él dijo Me fui al estacionamiento A odiar a ese hombre Pedirle perdón ¿Yo? ¿De qué? Amala Y pídele perdón Grité Dijo él Golpeé 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 El auto El dolor Necesitaba Salir El dolor Necesitaba Expresarse Yo no perdono Si oculto Mi dolor Yo tengo Que perdonar Porque soy Consciente Que hay algo Dentro de mí Que me carcome Todo Me lo robó Todo Me lo quitó Todo ¿Qué sigue? Tienes dos caminos O amargas tu vida Y alimentas El deseo De venganza Justificándolo En Hay que hacer justicia Hasta te vuelves Bíblico Diciendo Señor Devuélvele Multiplicado Todo lo que ha hecho O tienes El otro camino No en mis fuerzas No es un sentimiento Es un acto De obediencia Amala Dijo mi amigo Volví a casa Lloré Lloré Reclamé Grité Volví A casa Caí de rodillas A sus pies Con lágrimas Yo Dijo Él Le pedí Perdón Por haberla Descuidado Por no haber Estado ahí No es un momento De justificarme No es un momento De pedirte cuentas Porque ni la otra Persona puede Explicarlo ¿Cómo se Explica Lloré A sus pies Y terminé Diciéndole Dijo Él Y si Tú Quieres Y si Tú Quieres Ese Será Mi Hijo Es imposible Hacerlo En las Fuerzas Humanas Y cuando Él Cuenta Su Historia El Hijo Se Llama Igual Que El Padre Porque Él Es Mi Hijo Perdonar No es Fácil La definición De perdón Es Decido No Guardar Rencor No porque Tú lo Merezcas No porque El otro Lo merezca No porque Me haya Pedido Perdón No porque Haya Cambiado Es que Primero Corintios 13 5 Dice El amor No guarda Rencor Si tú Guardas Rencor Enfermas Tu alma Te lastimas A ti mismo Tu rostro Pierde su brillo Tus ojos Dejan de tener Vida Tus músculos Se vuelven Tensos Tu salud Se comienza A afectar Los que están A tu lado Que son inocentes Comienzan a llevar El fruto De tu amargura Tus gritos Tu ofensa Hoy No puede Pasar Este día Si tú Estás viviendo Un dolor De esta naturaleza Que te ha Demudado El rostro Y te ha Llenado De amargura Hoy Tienes que Entregárselo A Dios Y decirle Señor Yo sé Que debo Tomar Una decisión ¿Qué es Perdonar? Escúchalo Bien Es negarse A castigar Romanos 12 19 Dice No tomen Venganza Hermanos Míos Dejen El castigo En las manos De Dios Tienes que Renunciar Al deseo De venganza Aquí Explico Algo Lo que es Delito Es delito Y tiene que Denunciarse Como delito Lo que está Mal Está mal No significa Justificar Lo que está Mal Lo que está Mal Está mal Lo que merece Un castigo Merece castigo Pero voy a ir Sin odio Y sin rencor Y no dejaré Que me atrape El rencor Y el odio Que lo lastima A todos Me preguntas ¿Qué efecto Tiene el odio Y el rencor? Esaú Vivió odiando A su hermano Por 30 años Y más Jacob tuvo Que oír Porque Esaú Le dijo Muera mi padre Y te mato Porque lo engañó Claro que lo engañó Para que 30 años Después Cuando Esaú Viene lleno De furia De rencor Con su ejército A matar a su hermano Su corazón Es quebrado Porque su hermano Se humilla Y le pide perdón Y al final Terminan Abrazados Y llorando La pregunta Que surge es ¿Valió la pena 30 años De distancia? Y esa es la pregunta Que tienes Que hacerte Tienes 30 años De estar Vengándote De alguien Y lo estás Castigando Con tu silencio Con tu separación Para que sepa Que estuvo mal Claro que está mal No te toca A ti hacer justicia Tienes que rendirlo A las manos De Dios No te toca A ti difamar Lo que todos sepan Lo que no te toca A difamar Te toca Llevarlo Delante de Dios No insista En el castigo Observe lo que dice Mateo 5 7 Dichosos Los compasivos Escúchalo Dichosos Felices Doblemente Los compasivos Porque serán Tratados Con compasión Compasión No es justicia Perdonar No es justo Usted dice Pero no Es que no es justo Perdonar No, no es justo Tampoco se siente Perdonar Tienes que decidir Perdonar Claro que hay que gritar Claro que al principio No sale nada Usted tiene deseo Señor Que pase la locomotora Se le quede En medio del auto Y aplástalo Y si eso ocurriera La pregunta que surge ¿Se sana tu corazón? ¿Se sanó tu corazón? No Observa lo que dice Proverbios 11 17 El que es bondadoso Bueno Se beneficia A sí mismo Escucha lo que ocurre ¿Por qué muchas cosas Se detienen? El que es cruel A sí mismo Se perjudica ¿Cómo vivo el perdón? Reconozca que ha sido herido Aléjese de la gente Envenenada Que alimenta El rencor Que usted lleva Si usted va Donde ellos Lo único que hará Es hacer crecer El dolor Busque A Dios Reconozca que está herido A mí me duele El abandono Me duele El maltrato Me duele La traición No es fácil En una ocasión Ayudamos a alguien Por 10 años Le dimos trabajo Le ayudamos Y un día nos demanda Porque fue corregido Juicios Abogados Dinero Y en la noche Viene Esa pensadera ¿Por qué Dios mío? ¿Quién me mete A hacer esto? Mejor Y ahí uno comienza Y oigo una voz Que me dice Suave ¿Quieres dormir? Pues claro Bendícelo Al desgraciado Señor Entonces como Ven Abogado Yo argumento Bendícelo tú Yo no Para mí Haz justicia Y otra vez La voz suave Sin alterarse Y es tuyo ¿Quieres dormir? ¿Quieres recobrar La paz? ¿Quieres recobrar Tu capacidad De amar? Bendícelo Te lo advierto Al principio No sale nada Uno solo Quiere justicia Y por eso Tú estás tratando De retener Tu dolor Porque despierta Amargura Y usas la amargura Como una forma Para castigar Yo tengo que Venir delante De Él Y decir Duele Señor Esto duele Claro que duele Estoy herido Número dos Tiene que decidir Perdonar Yo tengo que Tomar la decisión De decir No más Esta herida Se sana Aquí voy a tratar Uno de los elementos Poco explicados En el perdón Hemos escuchado De la Escritura Que perdonar Es olvidar Entonces la pregunta Que surge ¿Se puede borrar De la mente? Es borrar De la mente No Es dejar sin efecto Es que no me debe Nada Yo voy a volver A pensar eso Pero ahora Cuando pienso en eso Ya no duele Ya no sangra la herida Porque el perdón Ha cumplido su misión De sanar la herida Por eso El perdón Es un proceso Donde todos los días Cuando el dolor Viene En lugar de alimentar La amargura Llevo mi dolor Al plano espiritual Y bendigo En el nombre de Jesús Y le deseo bien A Él Y a toda su compañía No le cuente A la amiga Porque no le van Entender Tú le deseas bien Pero Lo merece No Pero tú Estás cuerdo Así te van a decir Claro que estoy cuerdo Es que es la única Forma de recobrar Mi libertad Mi paz Y dejar de vivir Como esclavo De alguien más Es la única forma Cambia el enfoque Escúcheme Escúcheme No espere Que se disculpen Para perdonar Perdone usted Lo más pronto posible Cuatro Crea que lo logrará Yo vi a mi mamá Contar la historia De su infancia Hija de un amante Abandonada por su mamá Abusada desde niña Madre adolescente Y lo vi contar La misma historia Con lágrimas Que pesaban Pero cuando Cristo vino A su corazón De repente Ya contaba La misma historia Y un día Fuimos conscientes De que casi Parecía la historia De alguien más Porque ya la herida Había sanado Tanto fue así El efecto En nuestras vidas Que cuando mamá Muere Mi hermano mayor Mi hermano menor Que es muy emocional De repente Hizo una reflexión Que extraño Dijo él Cómo es que nosotros Conociendo a tantas personas Que le hicieron mal a mamá Qué extraño Cómo es que Conociendo todo eso No podemos odiar Y entonces yo me di cuenta Que mi mamá Se paró Para cortar La herencia de dolor Que había lastimado La generación anterior Yo estoy aquí Porque mi mamá Decidió no vivir Como víctima De los errores De los demás Yo estoy aquí Porque ella decidió Que el dolor Que ella vivió No alcanzaría A la siguiente generación Tienes que lograrlo Termino una conferencia Y en la segunda fila Una dama En el tiempo De preguntas Dice Yo vengo De una familia Disfuncional Mi esposo Nos dejó Por otra Y me pregunto Si mi hija Querrá algún día Casarse Cuando lo cuenta Llora Su primera conclusión Yo vengo De una familia Disfuncional Está mal planteada Porque mi familia No es funcional O disfuncional Dependiendo De los que vivan En casa Mi familia Funcional o disfuncional Dependiendo De si hay dolor O no hay dolor Usted puede venir De un divorcio Pero si usted Soltó las amarras Perdonó A quien se fue Liberó su corazón Su hija Crece con la ilusión De casarse Porque su corazón Está sano Y su familia Dejó de ser Disfuncional Para ser una familia Que funciona Porque hay perdón Porque hay amor Porque hay ternura No se equivoque Los errores Del pasado No te definen Y no tienes Que lucir Como si fuese Alguien que vive En un estado De vergüenza Él es capaz De ponernos De pie De abrazarnos Me encanta La Biblia Cuando habla De María La hermana De Lázaro Y deja Que la imaginación Se levante Lázaro Cuando el amigo De Jesús Dice María La que derramó El frasco De perfume A los pies ¿Dónde vino La amistad De aquella mujer Con vergüenza Y cuando se acercó A Jesús Se encontró Perdón Restauración A tal punto Que se convirtieron En los mejores amigos Deja que Él Te ponga de pie Que Él Te permita Vivir Esa restauración Decida ser libre Del dolor Que le lastima Que le cautiva Que le cierra La llave A su corazón ¿Cómo lo logro? Recibiendo perdón Esta mamá En un programa De televisión En vivo Dice ¿Por qué Yo no puedo Abrazar A mi hija Mayor? ¿Por qué Me cuesta? ¿Por qué La rechazo Cuando se acerca Y puedo abrazar Libremente A mis hijas Menores? ¿Por qué? Me imaginaba El dolor De aquella niña Que cuando quiere Acercarse Encuentra el rechazo Señora ¿En qué momento Nace su hija? Bueno Yo era un adolescente Y mi novio Y yo Usted sabe Quedé embarazada Él me dejó Cuando quedé embarazada Y comienza A llorar ¿Por qué No puedo Abrazar A mi hijo Mayor? Porque aún No he recibido El perdón De mi culpa Y cuando Le veo A él Me recuerda Mi vergüenza Tú no puedes Otorgar Lo que no Has recibido Para poder Perdonar Tienes que Ser perdonado Y tienes que Venir a los pies De la cruz Y decirle Señor Yo he pecado Contra el cielo Y contra ti Perdóname Piense Y hable Lo que le trae Paz Y deje De repetir Lo que le lastima Cuando yo estoy herido Solo voy a hablar Aquel día Cuando su papá Me dejó Y el desgraciado Se fue Con aquella Y siempre volverá Aquello que ocurrió Hace 30 años Siempre Y si yo solo vivo Recordando Aquello que ocurrió Hace 30 años Cuando vuelven Si estaré Gritándole A los que están A mi lado Porque ellos Son víctimas De mi dolor De mi traición Mire hacia el futuro Yo tengo que Volver a ver El futuro Tengo que Tengo que Arrancarme El dolor El rencor Que me proyecta El pasado El perdón Me permite ver El presente Con ilusión Y el futuro Con una Gran expectativa ¿Por qué? Porque recobro Mi libertad Yo me imagino A la mujer Adúltera Que la traen Arrastrada Y la tiran A los pies De Jesús Ella Fue encontrada En el acto Del adulterio Es decir La prueba Era fehaciente Ella tiene Vergüenza Y Jesús Se inclina Y escribe En el suelo ¿Qué escribirá? ¿Qué piensa Usted Que escribió? ¿Sabe que Yo creo Que Jesús Hizo Hizo Lo que Todo enamorado Hace Un corazón Y puso El nombre De ella Y a lo mejor En lo bajo Ella dijo Me conoces Y Jesús Pudo responderle Más de lo que Te imaginas Hija Levanta La mirada Y dice El que Este libre De culpas Que tire La primera Piedra La segunda Pregunta Es ¿Por qué Jesús Se inclinó Al suelo? Déjame Explicártelo Para estar A tu altura Extenderte La mano Y ponerte De pie De pie No vino A condenarnos Él vino A salvarnos Yo me Yo me imagino Que si Ella preguntara Señor Y tú Que conoces Mi pasado Y tú Que conoces Mis errores Escúchame bien Señor Y si un día Quiero casarme A pesar De las De lo que Dicen En el pueblo Y si un día Quiero casarme Podrir De blanco Al altar ¿Sabe Que dice La sociedad De crema Y le fue bien ¿Qué crema Dicen acá O el Beige Crema Beige Y Jesús Dice De blanco Resplandeciente Y si me Permites Yo seré Tu padre Porque a partir De ahora No serás Conocido Por lo que Un día Hiciste A partir De ahora Serás Llamada Mi hija Mi bien Amada Serás Conocida Y conocido Como mi Hijo Ahora te toca Amar De la misma Manera En que Has sido Amado Puestos De pie No significa Un sentimiento Intenso Significa Orar Amo Tú Ya no Ya no Más Hoy quiero Entregártelo Hoy quiero Darte este dolor Deje que le Enjugue sus Lágrimas Que la seque Dile que duele Dile que duele Claro que duele Dile que estás aquí Que necesitas Encontrar Paz Dile que duele Dile que duele Dile que duele Dile que estás dispuesto A perdonar A dejar ir Aunque yo no lo entienda Señor Aunque no pareciera Lógico elegimos Bendecir Al padre Ausente Al esposo Que se fue Al socio Que nos Traicionó Al hermano Que nos Abuso Yo elijo Bendecir Bendecir A quien Me ha deseado El mal Yo le deseo El bien Lo bendigo En tu nombre Jesús No es fácil Pero sé Que es La forma De encontrar Paz Sé que tú Me llevarás A un lugar alto Como Abraham Cuando se separó De Lot Porque yo no voy En función De mis deseos Sino en función De la herencia Que tú tienes Para mí Si a alguien Le cuesta Hacerlo solo Y necesitas Que oremos Por ti Sal de donde Estás Y mientras Caminas adelante Diga que Dios Abre a tu corazón Si hay Alguien Que necesita Que te acompañemos En oración Que unos y otros Oremos Por nosotros Si estás luchando Con un dolor fuerte Y necesitas Decirle Dios Ayúdame En un acto De humildad Sal de donde Estás Y ven No es fácil Pero hazlo Hazlo Por ti Por tu familia Si nunca Le has dado Tu vida A Cristo Si hoy Necesitas Decirle Señor Ponme de pie Vengo Con vergüenza Pasa adelante Y dale tu corazón A Cristo Dile aquí estoy Si tu familia Necesita Vivir un nuevo Ambiente Un ambiente De reconciliación Un ambiente De perdón Donde el grito El maltrato La injusticia Deje de estar Para llenar La casa De perdón De compasión De misericordia Venga como familia Hagan un pacto Delante de Dios Hagamos prevalecer El respeto La palabra De disculpa Y si hay alguien A que debes Pedir perdón No digas nada Solo abraza Pasa Pasa Lucha por tu libertad Pelea tu libertad Pelea tu paz Pelea tu paz Pelea tu libertad Deja de vivir En el pasado Deja de vivir Como esclavo De alguien Que te provocó dolor Entrégalo Bendícele Suéltalo Si quieres llorar Llora Llora Está bien Es legítimo Es válido Y dile Señor Aquí está mi dolor No puedo solo Dáselo a Él Si alguien más Necesita pasar Si necesitas Perdonar Al Padre Que se fue Si te robó Tu libertad Tu paz Entrégalo Bendícelo Renuncia 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 A esto Que ha contaminado Y lastimado Tu alma Entrégalo Entrégalo Si hay alguien más Que necesita pasar Pasa Dile aquí estoy Dios Te lo doy a ti En estos días Alguien me decía Que dolor es pensar Que cuando era niña Me vendieron como esclava Decía ella Abusaban de mí ¿Cómo se suelta eso? Uy Aún los dolores Más extremos Que uno no puede Racionalizar O entender Yo tengo que Comenzar a entregarlo En las manos de Dios Y dejar que Él Sobrenaturalmente Ponga una paz Que sobrepasa Todo tu entendimiento Recibelo Recibe esa paz Que no es lógica No es racional Deja que Él Te cubra Con un manto De amor Que sana la herida Más profunda O el recuerdo Más cruel Te bendigo En el nombre De Jesús Pido a Él Que Él renueve Tus fuerzas Que Él te levante Vestida y vestido De blanco Con una dignidad Nueva Con un valor Que jamás Imaginaste Con una paz Que jamás Imaginaste Te bendigo En el nombre De Jesús Si tu familia Está contigo Abrázala Haz un pacto De respeto Entre ustedes Y en este acto En este apretar De manos Pide perdón Deja atrás Lo que un día Fue un error Que les lastimó Que les ha distanciado Ya no más Ya no más Te bendigo En el nombre De Jesús Si nunca le has dado Tu vida A Cristo Dile Dile Señor Te entrego Mi corazón Y mi vida Ahí donde Tú estás En tu hotel En tu habitación Donde tú Estés viendo Esto Te bendigo Llora Delante de Él Y entrégale Tu corazón Y dile Señor Aquí está Mi vida Te lo doy Todo Y en tu nombre Y en tu nombre Perdono A quien me hirió A quien me lastimó A quien me engañó A quien no cumplió Lo perdono En tu nombre Jesús No viviré Como esclavo Del dolor Hoy me levanto En la libertad Que tú me das Te bendigo Padre Bendice Cada familia Aquí representada Danos la humildad De pedir perdón Cuando nos equivoquemos Ayúdanos a reconciliarnos Si estamos distantes Señor Ayúdanos a sanar El recuerdo Si todavía duele Padre Pero no vamos a dejar Que nada Ni nadie Nos distancie Nos separe Ni el dinero Ni la herencia Ni un momento De enojo Ni una infidelidad Nada Padre En tu nombre Cerramos toda puerta Nuestra familia Terminará unida Sólida Señor Te bendigo En el nombre De Jesús En el nombre De Cristo Jesús Dios Cuando nos enpojo Ni la herencia Junió Mesnes Señor Je De Jesús Gracias por ver el video.